Volvemos al cuartel central de bomberos para compartir con ustedes los testimonios de los padres y los niños que participaron de esta actividad denominada Bomberitos por un Día. La verdad que es muy lindo, están los chicos de gimnasia, se ve que hay buena predisposición de todo Comodoro y eso es lo importante, que se trate en estas fechas así, de que Comodoro, gente que sea de acá de Comodoro. Vos decís que participen en instituciones, que todos colaboren para un gran festejo. Sí, 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 eso es muy bueno porque le hace muy bien al mismo Comodoro. Sí, la verdad que sí, para mí está hermoso y bueno, nos acompañó el día igual. ¿Ya lo habías traído el anterior año? No, 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 recién nos habíamos enterado y vinimos a pegar una vuelta y está espectacular, la verdad que muy hermoso. ¿Y lo que más te gustó? Básquet. ¿Básquet? ¿Con los jugadores de gimnasia? ¿Y qué te regalaron? Contame. ¿Una play? ¿Te regalas? ¿Una play? Ah, bueno, bien por el papá. Es la primera vez que venimos. ¿Y qué te pareció todo? Muy lindo todo. Sí, muy lindo, la verdad, para pasarla lindo en familia, así que sí. Pero llama la atención la cantidad de gente, ¿no? Sí, mucha gente, la verdad que sí, bastante, no pensamos que iba a venir tanta... ¿Hacer fila entonces? Sí, hacer fila. Sí, sí, vinimos todos en familia, venimos con mi hija, mi hijo y mi nieto. ¿Es la primera vez que vienen a participar de las actividades acá en Los Bomberos? Sí, sí, la primera vez y está buenísimo, la verdad, muy lindo. ¿Es la segunda vez que venís? Sí, porque fuimos en la colonia. ¿Y está bueno? ¿Qué te gustó? ¿Qué jugaste hasta el momento? En los peloteros y al básquet. ¿Y ahora? A ir a la tirolesa. Ah, bueno, bueno, feliz día. Feliz día del niño. Me subí, eh... No me subí a casi nada, me iba a ir a la tirolesa, pero no teníamos el numerito. Y hay mucha fila, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Tiró los balones de básquet a los aros. Delfina, ¿vos te subiste a la tirolesa? Sí. ¿Y tuviste miedo o fuiste valiente? Fui valiente. ¿Esto fue lo que más te gustó? Sí. Aparte el día acompaña, la verdad que todo excelente y fluye la buena energía, todos muy amables. La verdad que los bomberos, felicitaciones para ellos por organizar este evento tan lindo para los niños. ¿Es la primera vez que los traes? Sí, la primera vez. Así. Muy contentísima. Contentísima. Contentísima.